Saludos cordiales amigas y amigos televidentes de Visión al Sur, hoy contamos 29 de mayo del año 2023, con este informativo de nuestra parte estamos despidiendo al quinto mes del año. Gracias a todos ustedes por la sintonía de siempre y el acompañamiento que nos hacen cada lunes desde Girón y jueves desde Santa Isabel. La bienvenida también a todos quienes a través de la red se conectan en cualquier parte del planeta por nuestras redes y plataformas de Achiras. Envíenos sus fotos, comentarios, vídeos a nuestros contactos 098-488-6690 o al 099-99-00099. Gracias al mejor servicio de internet y televisión mediante fibra óptica para Girón y Santa Isabel, que solo le brinda Girón y Chabelo TV, vamos a dar lectura a los titulares que estaremos desarrollando en el transcurso de esta programación. Atención, candidatas a Reina y Cholita Gironense se presentaron oficialmente. Tres sujetos robaron en un bar del parque infantil, quedaron registrados en cámaras de seguridad. Dos muertos y dos heridos dejó el vuelco de un bus de la cooperativa Santa Isabel. Hoy en vivo estará con nosotros el jefe político de Girón, Mario Alvear. Operativos policiales se incrementan en Girón. Vía a San Fernando es sometida a mantenimiento por parte de la prefectura de la Suay. La alcaldesa de Santa Isabel actuará según la ley ante exceso de contratos ocasionales, se manifiesta. La dirección de la Unidad Municipal de Tránsito de Santa Isabel informa sobre la ejecución de primeras actividades. Esto y más en el transcurso de este informativo en las noticias en desarrollo. Pero antes les indicamos que hoy tendremos dos sorteos de firmas auspiciantes por el mes de mayo dedicado a mamá. De parte de Comercial Ordóñez de Bolívar Ordóñez estaremos realizando el último sorteo del mes dedicado a mamá. Y se trata de un extractor de jugo y un gran premio mayor, una refrigeradora. Así es que estar atentos a los clientes de Comercial Ordóñez de Bolívar Ordóñez al final de este espacio informativo. En tanto que Calzado Sebastián también estará haciendo el sorteo en este mes y se trata de los 10 premios, 10 premios productos de la tienda. Calzado Sebastián en la García Moreno y Arturo Sández aquí en Girona. Así es que atentos a estos premios y estos sorteos al finalizar esta programación informativa. Vamos con la primera nota. Mediante un boletín de prensa enviado desde la prefectura, el jueves 25 de mayo se anunció lo siguiente. Inicia trabajos de bacheo asfáltico en la vía Girón-San Fernando. Con la inversión de 80 mil 599 dólares, la empresa Asfaltar EP de la Prefectura de la Azuay inició los trabajos de bacheo asfáltico en la vía Girón-San Fernando en una extensión de 24.8 kilómetros, carretera que se encuentra bajo el sistema provincial de peajes. El prefecto de la Azuay, J. Lloret, dispuso el mantenimiento inmediato de esta vía debido a las malas condiciones que presentaba en diferentes tramos con la finalidad de garantizar la circulación vehicular y que la gente pueda movilizarse con seguridad a los sectores turísticos como la Laguna de Busa en San Fernando y el Chorro de Girón. Además de las obras de mejoramiento en el sector El Bastión, donde constantemente se presentaban problemas por la valla geológica, se realizó reposición de alcantarilla, excavación para cunetas y encauzamiento de agua para mantener la calzada en buenas condiciones, dice el comunicado. Los trabajos de bacheo tomarán entre cuatro y cinco semanas dependiendo de las condiciones climáticas. Se hace un llamado a los conductores para que transiten con precaución y respeten la señalización preventiva colocada en las zonas de intervención, concluye manifestando el comunicado, reiteramos, enviado desde la Prefectura del Azuay. El 25 de junio Girón cumplirá 199 años de haber sido declarado cantón. Para resaltar esta efemérides, entre los actos trascendentales que desde hace décadas se vienen desarrollando es la elección de las representantes de la mujer, su reina y cholita. El reciente viernes, en un acto desarrollado en el Salón de Sesiones Municipales, se hizo la presentación oficial de las señoritas que aspiran convertirse en reina y cholita jironense. En un acto cumplido en la tarde del viernes 26 de mayo en el Salón de Sesiones del GAT Municipal de Girón, se presentó a las tres candidatas a reina de Girón. María Alejandra Vallejo, en representación del Club 27 de Febrero. Leslie Arevalo, candidata del Club La ACD. Y Verónica Cabrera, auspiciada por Andis Eventos. Las candidatas a cholita en cambio son cuatro, Miriam Chiñín de la comunidad de Parcuspamba, Marta Chacha de la comunidad de Pucallpa, Evelyn Pintado de la comunidad de Santa Marianita y Guadalupe Romero de la comunidad de Santa Teresita. Girón se caracteriza por tener bellas mujeres, bellas cholitas. En esta tarde, el GAT Municipal quiere dar la bienvenida a este bello certamen al cumplirse los ciento noventa y nueve años de cantonización. Veinte minutos del evento se tomó para dar lectura al reglamento para la elección. Los premios a entregarse en cada torneo se dieron a conocer. Establece como estímulo la cantidad de tres mil quinientos dólares a la ganadora del certamen Reina de Girón. Con dos mil quinientos dólares a quien obtenga el segundo lugar Virreina de Girón. Mil quinientos dólares a quien obtenga el tercer lugar señorita Tratados. Se aclara que el estímulo económico será a través de las obras de beneficio a mejoras de la parroquia, barrio o comunidad a la cual representen. La persona que resulte directa, cholita y reina de Girón, tendrá un viaje todo costeado a las islas Galápagos de nuestro país. Eso también es una autogestión por parte de todo el proceso nacional. Cada señorita se presentó y recibió la banda oficial de candidata. Mi nombre es María Alejandra Vallejo. Tengo 17 años de edad. Represento al club 27 de febrero. Estoy cursando el tercero de bachillerato en la unidad educativa en particular hermano Miguel de la Salle. Y estoy muy gustosa de ser candidata para Reina de mi Cantuera. Mi nombre es Leslie Arevalo. Tengo 17 años. Estoy estudiando en la educativa, en la unidad educativa Ciudad de Girón en el segundo año de bachillerato. Y represento a la academia. Les presento. Yo soy Verónica Cabrera Silvana Puya. Cuento con 21 años de edad. Actualmente me encuentro estudiando la carrera de Derecho en cuarto ciclo en la Universidad Politécnica Salciana. Es un honor y un placer estar participando como reina de Cantuera. De la misma forma, las candidatas a Cholita Gironense se presentaron y recibieron la banda. Mi nombre es Miriam Janet Chiniú Buña. Tengo 17 años de edad. Estoy cursando el segundo año de bachillerato en el Instituto Monseñor Leónidas Proaño. Y orgullosamente represento a mi linda comunidad de Parcus Famba. Mi nombre es Marta Yesenia Chacha Ternesaca. Tengo 22 años. Culminé mis estudios en el Instituto Constitución Rufo Ecuador en auxiliar de Parvularia. Vengo en representación de mi hermosa y bella comunidad de Pucay. Mi nombre es Evelyn Alexandra Pintado Pacha. Candidata Cholita Gironense 2023. Tengo 16 años y me encuentro cursando primer año de bachillerato de la unidad educativa Alejandra Andrade Cordero. Para mí es un grato honor el poder representar a mi prominente comunidad Santa Marianita de la Cofradía. Bello rincón de este histórico y honrado cantón. Mi nombre es Jessica Guadalupe Romero Patiño. Tengo 18 años de edad. Y represento a la comunidad de Santa Teresita. Los símbolos de la reina y cholita fueron presentados durante el acto. Es para mí un honor presentar esta bella joya ante ustedes que constituye el símbolo de la belleza de la mujer gironense y que a partir de la elección lucirá en todos los eventos como una autoridad más de nuestro cantón. Vamos a hacer la presentación del sombrero insignia que desde hoy en adelante he colocado a la reina, a la cholita gironense 2023. Las hoy candidatas serán consideradas para labor social en Girón. Todas las candidatas, debo manifestar, van a formar parte de Acción Social Municipal. Somos una administración y vamos a ser la administración que vamos a recuperar Acción Social Municipal porque es el único medio de dar realce a cada una de las personas y las candidatas que representan nuestra belleza del cantón Girón. El alcalde de Girón, Cristian Ochoa, durante su intervención dio a conocer los programas preparados por el GAT Municipal para conmemorar la cantonización gironense. De inmediato les presentamos un resumen. Cierro y doy inicio a la vez al pregón de festividades o al inicio de festividades de nuestro cantón Girón. Por eso que voy a continuación a dar, a conocer las actividades más importantes que se van a desarrollar, entre otras que también se darán. La elección de la reina del cantón Girón se dará el viernes 9 de junio en el Salón del Pueblo. El baile de gala, asimismo, el mismo día viernes de junio en el Rincón del Río. Eventos deportivos y recreativos del sábado 17 de junio. Expoperia Girón 2023 el día domingo 18 de junio. El mismo día habrá el desfile cultural y por la tarde, a las 6 de la tarde, tendremos la elección de la cholita gironense, en donde, entre otros eventos, estará la presencia de la artista Paulina Tamayo. Mixes de artes marciales el día sábado 24 de junio, motocross freestyle, el sábado 24 de junio en el Complejo Deportivo de Pambadena. El desfile de cantonización se dará el domingo 25 de junio, al igual que en la tarde, se dará la noche gironense, con la participación de un artista local, así como también con la presencia de Miguel Moli y la orquesta, Tropicalísima. En un diálogo con el director de la Unidad Municipal de Tránsito de Santa Isabel, se dieron a conocer varios temas respecto a las primeras acciones que se realizan desde la institución y en el Centro de Revisión Técnica Vehicular, en la nueva administración del periodo 2023-2027, donde figuran actividades de señalización, semaforización, recaudaciones y demás. Nosotros hemos iniciado ya con las actividades de la señalización, sobre todo en la vía que conduce a la parroquia Cañaribamba, en los reductores de velocidad. Tenemos planificado también ya realizar en los demás puntos que están establecidos, sobre todo en la calle Rafael Galarza, junto a las instituciones educativas. Por el cambio de clima es que no nos ha permitido seguir avanzando, pero ya en este transcurso de semana vamos a realizarlo. Está así mismo también en la parroquia Don Calderón, que nos han solicitado en la institución educativa. Se hizo ya un oficio sobre el tema de la ordenanza que regula el funcionamiento del sistema de funcionamiento rotativo. Ahí nosotros ya enviamos para que tengan conocimiento, especialmente los que laboran en la municipalidad. Hay muchos compañeros ahí que tienen un vehículo y no están haciendo uso de la tarjeta respectiva. Entonces, ya estos días se va a aplicar, ya tienen a disposición los señores controladores de tránsito para ejercer ese tema y dar cumplimiento a la ordenanza. Entonces, eso también, más bien este espacio nos permite para que tengan ya ese conocimiento. En el tema de los semáforos existe una reubicación en la calle, la intersección entre la Rafael Galarza y ahí, bueno, para que conozcan una ciudadana, ya es referencia al banco El Pichincha, ¿no? Ahí lo tenemos que hacer ya la reubicación por el cambio de poste que hizo Centro Sur. Entonces, nosotros estamos ya coordinando ese tema para, si no es lo posible, esta semana mismo se nos dé ya la solución y se haga la respectiva reinstalación. En el resto, vemos que están desarrollándose muy bien, no hay ningún inconveniente. Lo que sí nos falta hay que reconocer y pedimos a la ciudadanía es la señalización. Que tengan un poco más de paciencia y ya vamos a ir trabajando en aquello. Nosotros estamos ya también coordinando con la Policía Nacional de Tránsito sobre el tema. Primeramente, vamos a socializar. Eso es muy importante para que la ciudadanía tenga un plazo pertinente en solución a las respectivas matriculaciones, tanto de motos, de vehículos, para evitar inconveniencias. Evitar ser sancionados, ¿no? Ese es el objetivo. Y luego se puede hacer ya aplicar las respectivas sanciones, porque eso hemos visto y es palpado que hay motos que invaden vía. Eso está causando un malestar generado en la población que ya se nos han venido y ya nos han anunciado sobre todo. Entonces, eso es preocupante y también se está en proponer una ordenanza para el tema de los ruidos de esas mismas motocicletas, para evitar eso mismo, ese malestar que existe y tener una tranquilidad aquí en nuestro cantó. Bueno, el tema de la matriculación, desde que nosotros iniciamos las funciones, desde el 15 de mayo hemos venido y nos hemos encontrado con problemas, grandes aquí en el servicio de matriculación vehicular. Se han estado dando únicamente 20 turnos y nuestra población mismo no tenía acceso a la matriculación, se estaban enviando a otros cantones. Entonces, nosotros hemos venido y hemos dado 4 turnos más extras. Se nos llenó esos 4 turnos más y hicimos 6 turnos más. Entonces, por decirles que estamos con 30 turnos al día. En el tema de... hay una resolución 025 del año 2019 por parte de la Agencia Nacional de Tránsito, en el cual se otorga 11 requisitos que el Centro de Revisión Técnico-Veicular debe cumplir para que esté operativo al 100% y no tener inconvenientes a futuro, en el cual hemos tenido 3 inconvenientes ahí. El primero es de que los certificados de aprobación INE, sobre todo los analizadores de gases y opacímetros, no están homologados. El segundo es el Reglamento de Seguridad y Salud aprobado por el Ministerio del Trabajo. Este sí existe, pero no está aprobado. Tiene que existir una resolución por parte del Ministerio del Trabajo. Y el Convenio de Interoperabilidad entre el GAR Municipal y la Agencia Nacional de Tránsito. También se está trabajando en aquello para que se dé solución. No echa metes eso, pero sí debemos informar a la ciudadanía de que eso no ha estado resuelto al 100%. Son problemas como tal que nosotros hemos descubierto que obviamente lo vamos a dar la solución respectiva. En cuanto a la recaudación que se está haciendo por los servicios de matriculación, es importante dar a conocer a la ciudadana ya no. En el mes de abril se ha recaudado 24.691 dólares. En el mes de mayo, que ya estamos por culminar, se ha recaudado 28.101.50 centavos. En lo concerniente al CERCI, en el mes de abril se ha recaudado 4.308.29 centavos. Y en el mes de mayo, 3.974.90 centavos. Continuamos informando, durante el último feriado en la jurisdicción de Girón se cumplieron varios operativos policiales en las vías. Acudimos a uno de ellos que se desarrolló en el puente sobre el río Chorro en la avenida Claudio Vallejo de la avenida Girón Pasaje. Dialogamos con el jefe de la policía y varios usuarios de unidades de transporte. Estas acciones continuarán en los próximos días para brindar mayor seguridad a la colectividad. Sí, efectivamente, es un operativo planificado por el tema del feriado por el 24 de mayo. Es un tema antidelincuencial que nos ayuda a dar la percepción de seguridad a las personas. Ya más de ello, a utilizar las herramientas tecnológicas que la policía tiene para lograr identificar a personas que tengan boletas pendientes de captura, vehículos que se puedan estar reportados como robados o también recuperar vehículos y motocicletas. Para mí está mejor lo que hacen las revisiones. Si quisiera, todos los días quisiera que sea así mismo, no solo de mañana, todos los días, de tarde, porque a veces los delincuentes también saben que horas se hacen los operativos, no se suben. Entonces, en eso, si se pidiera de favor a la Policía Nacional y que también hagan de tarde o de nochecita también una pequeña operativa, nada más. Esto debe ser continuo en las salidas. Yo soy transportista, yo trabajo aquí. Esto debe ser en todo el camino, en las entradas y salidas. No solo aquí, porque yo creo que hay muy poco, muy poca corrupción en lo que hay, por ejemplo, en las salidas más abajo. Está muy bonito, muy bueno es esto. Dicen que les hacen demorar en el camino. Bueno, es el motivo de que la gente en vez se molesta. Es muy bueno. Son los operativos focalizados, tanto en la temporalidad como en la georreferenciación del delito. Sí, entonces, de igual forma, tenemos la presencia del jefe político, el comisario, en el caso que se requiera alguna situación que ellos puedan tratar. Sí, en un operativo en la mañana se logró localizar por nuestros medios tecnológicos, al digitar la placa del vehículo, estaba reportado como robado. Sí, en este caso el propietario del vehículo lo manejaba, pero lamentablemente no había alzado en el sistema, tanto con la coordinación de fiscalía para el desbloqueo del robado, porque había sido sustraído en Camilo Ponce Enríquez. Estos operativos van a continuar luego de que concluya este feriado, van a seguir haciendo estos controles. Sí, efectivamente, está planificado en la mañana, en la tarde y en la noche los operativos, como les digo, y la policía está siempre pendiente las 24 horas del día. Una recomendación, que vayan con precaución, evitando los accidentes de tránsito, manejen con mucha precaución, y que confíen en la policía, cualquier inconveniente que tengan, se acerquen inmediatamente, que se encuentran a lo largo de la vía. ¿No se han dado ningún tipo de accidentes, a lo mejor durante estos días, de mayor afluencia de tráfico? No, afortunadamente no se ha registrado, se tiene una relación directa con la CTE, no se han reportado accidentes de tránsito de ninguna índole. Vamos a realizar nuestra primera pausa publicitaria de esta noche, no sin antes recordarles que al final de este noticiero estaremos realizando el sorteo de Comercial Ordóñez, de Bolívar Ordóñez, que hoy entregará un extractor de jugo y un gran premio mayor, una refrigeradora. En tanto que Calzado Sebastián estaremos sorteando 10 premios productos de su tienda. Al regresar de la publicidad estaremos conversando en vivo con el flamante jefe político de Girón, licenciado Mario Alvear. Ya regresamos. ¡Gracias! 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 En medio de la naturaleza, el Internet de Chabelo TV y Gonet conecta a sus habitantes con el mundo. 80 canales nacionales e internacionales legalmente contratados a través de fibra óptica de Chabelo TV, ofreciéndole una amplia variedad de contenidos. Alta velocidad, estabilidad, servicio técnico ágil, precios accesibles y excelentes promociones. Solicítalo ya al 096-947-7355. En Beleta, agencia de viajes. Estamos listos para hacer realidad tus sueños de viajar a tus destinos favoritos. Ofrecemos paquetes turísticos dentro y fuera del país, boletos aéreos nacionales e internacionales, trámite de visas, visado americano, visado mexicano, visado canadiense, visado Schengen, trámite de pasaportes, cédulas y mucho más. Ubícanos en Girón, en la calle General José María Córdoba y Antonio Flor. Comunícate con nosotros al 096-3762-922 o a través de nuestras redes sociales. Tu experiencia de viaje ahora será diferente. Descubre, viaja y disfruta. Beleta, agencia de viajes. 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 Gracias por ver el video. Antes nos acompaña Mario Alvear, él como ya es de conocimiento público, ha sido nominado como el nuevo jefe político del Cantón Girón. Mario, bienvenido, buenas noches. ¿Desde cuándo? En ejercicio de la jefatura política nuevamente. Gracias, gracias Deloy. Muy buenas noches, pueblo jironense, querida ciudadanía. Estoy en funciones desde el 25 de este mes. ¿Desde el día jueves? Jueves, sí. ¿Cómo ha sido la nominación, cómo ha sido el escogitamiento de tu nombre para volver a la jefatura política? Mi nombre viene, o mi asignación, designación para la jefatura política viene directamente desde nuestro gobernador, ingeniero Paul Carrasco. Y también otras personas que contribuyeron, colaboraron para mi designación como jefe político. Y les agradezco de antemano y quiero que sus nombres quedan así entre ustedes y yo. Y más bien les agradezco por haberme tomado en cuenta para nuevamente ocupar el cargo de jefe político. En el año 2016 ocupaste el cargo de jefe político. ¿Qué tiempo? Son ya siete años, ¿no? Ya. Veintitrés, siete años ha pasado ya. Siete años. ¿Qué tiempo estuviste en funciones en aquella ocasión? Estuve como dieciocho meses. Dieciséis, dieciocho meses estuve en funciones. Ya. Ahora, para esta ocasión, el panorama, la apreciación, la percepción del país, de la ciudad, ha cambiado, ha cambiado mucho. Existe bastante inseguridad, percepción de inseguridad acá, entonces, no sé, desde la gobernación, el gobernador, ¿cuáles son las directrices que te han dado para cumplir? Sí, las directrices que vienen directamente desde la gobernación son seguridad. Ya hemos venido trabajando. En estos últimos cuatro días hemos venido trabajando. Ya se nota nuestra presencia porque tengo un equipo de trabajo muy bueno, muy bueno, muy bueno. Y nosotros vamos a continuar en lo que es seguridad y hemos hecho operativos y hemos hecho botones de seguridad y estamos ya con las cuestiones de estas de las cámaras de seguridad. En fin, estamos trabajando día a día para la seguridad de nuestros gironesos. Ahora, Mario, sobre este tema de la seguridad, es verdad que hemos sido testigos, nos han invitado a veces las autoridades a hacer el acompañamiento de algunos de los operativos. Pero se realiza el operativo y al parecer el delincuente, el antisocial, sabe dónde es el operativo, se retira el operativo y se vuelven a dar casos. Incluso la otra semana se volvió a tener casos de robo en San Gerardo, donde desde hace algún tiempo no se tenía este tipo de situaciones. Sí, yo estoy en fusiones desde el 25 de este mes, tengo conocimiento de eso, no puedo dar mi opinión porque tengo que empaparme bien de la situación de ese robo de ese rejeato que hubo en San Gerardo. Pero sí puedo decirles a la ciudadanía gironense y a todos los inmigrantes que nos ven alrededor del mundo, que cuenten con nosotros, cuenten con nuestro apoyo para la seguridad. Pero recuerden que la seguridad también depende de cada uno de nosotros y cada uno de ustedes como ciudadanos. Nosotros necesitamos su apoyo y cuente con nuestro apoyo 100%. Los operativos que hemos estado realizando han sido por las noches, controlando el abejeato, controlando los cierres de los locales, de los bares, de las discotecas. Ahora este feriado también fue un éxito porque tuvimos la aceptación de toda la comunidad gironense y han cumplido normalmente con los horarios establecidos por la ley. Hemos realizado algo, CAMEX, que se llama este, un operativo. Hemos realizado dos operativos, el 25 y justamente el día de ayer que tú nos acompañaste, Eloy. Estábamos ahí y en realidad la gente se sintió contenta, la gente se sintió agradecida por lo que estamos haciendo. De 10, los 9 personas nos felicitaron y fue algo muy bonito que se sintió como nueva autoridad, como autoridad, como hijo de Girón, que la gente en los buses, los buses nos aplaudieron. Y eso a uno le llena la satisfacción y a uno eso le empuja para seguir trabajando adelante por el bien de la seguridad, por el bien de nuestro Girón. Una vez más, agradezco al equipazo de trabajo que tengo y no les vamos a defrazar. Ahí vamos a estar trabajando. Mario, ahora la situación va también en otro sentido. En Girón, los actos delictivos no son considerados estadísticamente, podríamos decirlo así, por decir en la gobernación, en otro sentido. Es decir, simplemente lo que se sabe, lo que se da a través de los medios, pero esto, reitero, no entra a estadísticas. ¿Por qué? Porque la gente no denuncia. ¿Y por qué la gente no denuncia? Porque no hay quien le reciba la denuncia. Vas con una situación de un robo, te dice, denme fotos de lo que le robaron, denme a qué hora le robaron. Por poco le preguntan quién le robó, a dónde llevó, a dónde vendió. Bueno, esas son cosas exageradas y que la gente dice, para qué voy a denunciar, porque ya perdí mi ganado. Aparte del ganado, voy a perder tiempo y no poner la denuncia. Entonces, son situaciones reiterativas. Hace unas tres semanas, si no estoy mal, hubo una reunión de las autoridades con la Fiscalía y se dijo que habían limado algún tipo de situaciones al respecto. Pero, ¿se da ese cambio? Existe, no sé si tienes conocimiento al respecto, o no, Mario. Ahora, es verdad, no, que a veces, como tú dices, que la gente no va a poner la denuncia. Siempre nosotros estamos dispuestos a escuchar o oír y que vayan al competente, no, en este caso a la Fiscalía. Ahora, nosotros ya estamos implementando, inclusive ya hemos tenido una reunión con el presidente de los barrios, personalmente, de los barrios de aquí de Girón. Nos acabamos de reunir con el presidente de las comunidades también. Entonces, vamos a implementar, vamos a implementar lo que es la seguridad a través de las cámaras. Unas cámaras y que esas cámaras vamos a poner en lugares específicos, en lugares estratégicos. No podemos decirles cuántas cámaras, ni en qué lugar y cómo van a estar operadas estas cámaras. Asimismo, podemos constatar nosotros, en caso de que haya un robo, en caso de que vengan delincuentes, gente nueva, como estábamos haciendo ayer en el operativo, personas que veíamos que no son del pueblo, personas realmente que parecían sospechosas, se les pedía la cédula. Entonces, de esa manera, nosotros vamos a saber, en caso que ocurra un abejeato, o en caso que algún delincuente hurte algo de alguna persona, las cámaras van a detectar lo que pasa 24-7. Entonces, ahí no va a haber, a lo mejor, la persona va a ir a denunciar, ¿no? Entonces, las cámaras van a observar y van a ver, y nos van a verificar qué persona fue, a qué horas fue, qué días fue. Inclusive, en la reunión que acabamos de tener con el presidente de las comunidades, estábamos hablando algo ya más, que coja el signo del Wi-Fi, del Wi-Fi, para saber exactamente, ocupar todo lo que es Girón, Asunción y San Gerardo, que vaya en una sola red. Entonces, eso ya estamos conversando, ya estamos socializando, y esperemos que con la ayuda de todos ustedes, especialmente de las personas inmigrantes, pues no, nosotros aquí, 426 el mensual. Bueno, esperamos el apoyo de ustedes y de toda la comunidad, y también Eloy, el tuyo, que vengas a los operativos con nosotros, que conste. Hablamos con el de la policía, también nos dijo que de los operativos, de los miles de operativos que hacen, la gente no se entera. Falta publicidad, nosotros reportamos, sí, a la autoridad competente, nosotros, ¿no? Pero necesitamos la ayuda de ti, Eloy, necesitamos la ayuda de todas las personas, también, que cuando nos vean haciendo los operativos, no se nos tomen fotos, publiquen, mira, están haciendo los operativos, y si nos ven haciendo algo que a lo mejor humanamente estemos haciendo, llámenos algo errado, llámenos la atención también, porque somos seres humanos, somos seres humanos. Mario, reitero lo que decía, ¿qué hacer ante la Fiscalía que no acepta denuncias? La Fiscalía, Eloy, si no acepta las denuncias, no sé si no están cumpliendo con los parámetros que se den a la Fiscalía, o simplemente tendría que venir un trabajador de la Fiscalía, ¿no es cierto?, para decir o responder la pregunta exactamente, ¿qué es lo que tiene que seguir?, ¿cuáles son los procedimientos a seguir en una denuncia? Eso sería, ¿no es cierto? Bueno, sabemos que hace una semana se cambió de fiscal, el anterior fiscal jamás dio un espacio de entrevista para conversar sobre los temas, entonces, por eso es que muchas personas ni lo conocen a través de la televisión aquí, porque no hay apertura para poder informar hacia el respecto. Y por qué iba mi pregunta, eso que hace que Girón sea considerado como que aquí no ocurre nada, justamente son las estadísticas y en las entidades, por decir, en la policía dice, pero sin Girón no pasa nada, ¿para qué voy a mandar más policías? ¿Para qué dar la atención en cuanto a patrulleros? Sin Girón es una isla de paz como se conoce, pero sabemos que no es así. Entonces, hubo el ofrecimiento de enviar policías, nos informaba el anterior jefe político, no sé si se cumplió eso, solicitó también y estaba en marcha el plan para activar aquí en el semáforo local para que pase la policía allí, no sé si tienes conocimiento ya de aquello. Sí, justamente nosotros estábamos ahí el día sábado, viernes, sábado estábamos ahí, ya se hizo el recibimiento de toda la implementación para que empiece a funcionar el UPC, un centro de control, un centro de control de la policía ahí, entre San Gerardo, entre las vías de San Gerardo, Girón y San Isabel, Girón. Bueno, entonces, ya en los próximos días se va a inaugurar ese local y nosotros también se colaboró y eso fue una iniciativa del presidente del barrio conjuntamente con el presidente de los barrios. Pero igual estamos ahí para colaborar, testificamos todo y esperemos que muy pronto ya podamos abrir ese punto de auxilio UPC que va a estar ubicado justamente en el barrio La Cruz, en las oficinas ahí. ¿No va a haber incremento entonces de personal policial? Sí, sí, no puedo decir cuántos, ya nos reunimos nosotros con el coronel Osorio y mañana también tenemos otra reunión con el coronel Osorio, si no supo manifestar también que sí va a haber un incremento de policías. Y también hay que tomar en cuenta que por estas épocas hay las fiestas, tenemos las fiestas de San Fernando, ya vienen nuestras fiestas y también los policías, los señores policías también, o sea, se van, les destinan para otros pueblos también, porque no solo se quedan aquí. Por eso también tenemos que entender. Pero igual cuenten con nuestro apoyo, nosotros haremos lo que esté posible, lo que humanamente esté posible para mantener la seguridad de nuestro cantón. Ya. Mario, no sé si alguna otra directriz desde la gobernación les han dado para el ejercicio de las funciones. ¿En la asunción ya están con el teniente político? Sí, justamente en la asunción sí ya le tenemos al ingeniero Herman Huambaña, que está aquí presente. Entonces, ya otras directrices, aparte de la gobernación, que hagamos un llamado como siempre es en el 2016 y ahora en el 2023, vuelva a ser a todas las comunidades, a todas las instituciones y a todas las nuevas autoridades, que se unan, unámonos y trabajemos por el bien de nuestro Girón, por el bien de la seguridad de nuestro Girón, por la vialidad y por todo lo que necesitan los más necesitados. Recuerden que como jefe político soy el representante del Ejecutivo aquí. Y qué más un hijo de Girón, qué más un hombre que ama a Girón, un hombre que quiera a Girón. Bueno, esperemos justamente que haya ese nexo, porque aquí Girón estamos abandonados en muchos aspectos. La vialidad, ni para qué redundar, todos sabemos, tú lo conoces muy bien en cuanto a vialidad. Las cámaras del ECU-111 están colocadas ahí, no sé si como adorno, no sé si sirven, si funcionan, porque cada vez que hay un delito se pide, pero no, no ha llegado. Lo que sí funciona son las cámaras privadas, particulares, incluso luego de instantes estaremos mostrando unos videos del robo que hubo a la madrugada de hoy en el bar del Parque 25 de Junio. Tres parecen adolescentes que fueron robando, abrieron una caseta y todo es a la madrugada de hoy. Entonces, son situaciones que preocupan a la ciudadanía y si falta más acción, poder contar. Hay cámaras de la municipalidad, está ahí, ojalá el nuevo alcalde las ponga a funcionar y se cuente con todo su material para que precisamente a través de eso se puedan canalizar las denuncias y mostrar lo que pasa y así intentar disminuir los actos delictivos, Mario. Sí, una vez más hago la invitación. La Jefatura Política siempre va a estar ubierta para ustedes, 24-7. Pueden llamarme el rato que ustedes deseen y estar ahí para colaborar y contribuir en lo que se pueda como miembro representante del Ejecutivo. Mi trabajo es coordinar entre los ministerios, coordinar entre las instituciones y estar ahí, y estar ahí para ayudar y dar lo mejor de mí. Listo, Mario. Quiero agradecerte por asistir a esta entrevista que hemos tenido la primera dentro del ejercicio nuevo en cuanto a la Jefatura Política del Cantón Girón. Reiterar el agradecimiento y, como siempre, nuestro medio está a la orden de todas las autoridades, todas las personas y la sociedad en sí para cualquier cosa que seamos útiles y necesarios como medios de comunicación. Gracias. Hacemos una pausa publicitaria. Estaremos regresando con más informaciones luego de la misma. En Beleta, agencia de viajes, estamos listos para hacer realidad tus sueños de viajar a tus destinos favoritos. Ofrecemos paquetes turísticos dentro y fuera del país, boletos aéreos nacionales e internacionales, trámite de visas, visado americano, visado mexicano, visado canadiense, visado jengen, trámite de pasaportes, cédulas y mucho más. Ubícanos en Girón, en la calle General José María Córdoba y Antonio Flor. Comunícate con nosotros al 096 37 62 922 o a través de nuestras redes sociales. Tu experiencia de viaje ahora será diferente. Descubre, viaja y disfruta. Beleta, agencia de viajes. 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 Frescante cerveza artesanal. ¡Colocinas! ¡Qué delicia! Venga con su familia o amigos y comparta gratos momentos. Con juegos de mesa, selecta música o un buen libro. Carasto, Jama y Tiela, los espera. En la calle Antonio Flor y Abraham Barzallo. Servicio a domicilio, 098-482-0448. En medio de la naturaleza, el internet de Chabelo TV y GONET conecta a sus habitantes con el mundo. 80 canales nacionales e internacionales legalmente contratados a través de fibra óptica de Chabelo TV, ofreciéndole una amplia variedad de contenidos. Alta velocidad, estabilidad, servicio técnico ágil, precios accesibles y excelentes promociones. Solicítalo ya al 096-947-7355. Pasadas las 8 de la mañana, desde el lunes 29 de mayo, el sistema del EQ911 fue alertado del volcamiento de un bus de la cooperativa de transporte Santa Isabel en la vía Cuenca-Loja, sector Cumbe. Este percance dejó un saldo de dos muertos y doce heridos. Dos muertos y doce heridos fue el resultado que informó oficialmente el EQ911 producto del volcamiento de una unidad de la cooperativa de transporte Santa Isabel en la vía Cuenca-Loja, sector Cumbe, mientras cubría la ruta Corraleja-Cuenca esta mañana de lunes 29 de mayo. Aparentemente, el bus se quedó sin frenos, perdió pista y volcó. Bueno, tenemos un bus de más de 20 personas que está bajando, de placas triple alfa, 37-74, que a consecuencia de aparentemente pérdida de frenos, se va contra un poste y tenemos un vuelco total del vehículo. Distintos organismos de socorro atendieron la emergencia, quienes trasladaron a los heridos a diferentes casas de salud de la ciudad de Cuenca, mientras que las víctimas mortales quedaron atrapadas al interior del bus y tuvieron que ser sacadas con equipos de rescate por bomberos de dicha ciudad. Seis personas se han trasladado ya en las ambulancias, en este caso con diferentes pronósticos. De acuerdo a lo que se hizo el triaje con los primeros compañeros que llegaron, indicaron que sí están cuatro personas críticas, sin embargo ya está trasladado hacia el hospital. ¿Los cuerpos han quedado atrapados debido al volcamiento? Sí, los dos cuerpos están completamente atrapados, vamos a tener que hacer un levantamiento y poder extraer. A la madrugada de hoy lunes 29 de mayo se produjo un hecho delictivo en el parque 25 de junio, donde tres sujetos regresaron al bar y se llevaron golosinas, bebidas y dinero de una fuente. Todo quedó registrado en cámaras de seguridad y por alguna razón, los delincuentes salieron corriendo y dejaron otros artículos. A la una de la mañana con 19 minutos de este lunes 29 de mayo, cámaras de seguridad captaron estas escenas dentro del parque 25 de junio. Tres sujetos salen despavoridos corriendo desde el bar número 2, cruzan las canchas bajo cubierta con dirección a la esquina de los bomberos y toman la calle García Moreno hasta el fondo, perdiéndose en la oscuridad. Horas más tarde, a las 7 de la mañana, a este medio de comunicación llegó una ciudadana alertando que la puerta del bar había amanecido abierta. En el lugar, se comprobó que efectivamente la puerta estaba abierta y se golpeaba por efectos del viento. En los alrededores se encontró fundas de snacks. Más allá, un candado roto. De inmediato se notificó a los dueños del local y policía, quienes al llegar confirmaron de que alguien violentó las seguridades e ingresó. No sé quién hizo el favor de venir a meterse aquí, pero anoche se me ha entrado a llevarse las bolsinas, un poco de todo esto que estaba lleno. Aquí también tenía gay, tal vez todo, mi radio que siempre había música. En este cobrecito tenía reunido de mis herados que vendo todos los días para poder vuelta a comprar. Estaban aproximados de 100 dólares. Cubos, colas, doritos, toda la clase de doritos. No es la primera vez que esto ocurre con esta familia, que parte de su sustento diario se basa en este negocio. Prácticamente a nosotros no es la tercera vez que nos pasa. Cuando teníamos los kioscos metálicos, los remolques ahí se entraron dos veces. Igual la segunda vez que entraron ahí sí nos hicieron bastante daño. El candado es de las mejores marcas. Sin embargo, para los delincuentes no fue impedimento. Es con cizalla, más no es con sierra porque tiene la huella de cizalla, es como quebrarse. Supuestamente ese candado es anti-cizalla, que es de acero, pero no sé cómo lo quebraron. Pero por alguna circunstancia ya con la puerta abierta no se llevaron otros artículos de valor y más bien, de acuerdo a los videos, se nota que salieron corriendo. Las veces que nos han echado no se han llevado lo más caro en todo caso. Por eso si tranquilamente pueden llevar ese tanque de gas, imagínense. Se llevan el radio, un radio viejito que había ahí, bueno, no viejito, pero bueno, permanecía ahí. Y el producto lo hacía. No se enllegó. No se enllegó. Ni la pelota, mire, la pelota que, bueno, el que sabe de balones, nosotros tenemos pelotas buenas, pero tampoco se enllegó. Eso nomás, sí. Un poco de golositos. La inseguridad continúa. Con los operativos que se ejecutan disminuye, pero al menor descuido, los delincuentes vuelven. Sí, rogaría, pucha, que... Bueno, esto se haga... Tome conciencia la gente para que nos ayude. Supuestamente ahorita ya estamos en este barrio, un barrio seguro, que se dice. Yo pienso que no está seguro. Mediante un video publicado en la página oficial de la Alcaldía de Santa Isabel, la alcaldesa de Santa Isabel, Anabel Albay, dio a conocer cuál es la situación laboral dentro de la municipalidad. Respecto a este tema, dijo que los contratos ocasionales de la institución sobrepasan el límite y ante esto anunció actuar según cómo manda la ley para el bienestar del cantón. Hoy, como no es la excepción, queremos darles a conocer decisiones y acciones importantes que hemos generado en esta nueva administración. Decirles que dentro de la institución tenemos 167 trabajadores, de los 167, 101 son permanentes, y dentro de esta totalidad hemos encontrado contratos ocasionales. Decirles que los contratos ocasionales no generan estabilidad laboral, lo establece la ALOCEP, de forma clara, y también que es potestad de la máxima autoridad poder generar y dar de baja a estos contratos. Sin embargo, los datos importantes que les quiero dar a conocer es que la ALOCEP establece de forma clara que las instituciones pueden generar contratos ocasionales en un 20%. Los datos que nosotros encontramos en esta institución es que se ha sobrepasado más del 50% de contratos ocasionales. Y sobre todo, para sobrepasarnos en este límite necesitamos autorización del Ministerio de Trabajo, autorización que no tenemos. Dentro de las acciones responsables que asumimos nosotros es poder revisar cada una de las contrataciones y desvincularlas. No es una acción personal, no es una acción porque hayan apoyado o no hayan apoyado este proceso, es una acción responsable para salvaguardar recursos. Estos contratos ocasionales nos implican más de 300 mil dólares en gastos corrientes y operativos dentro de la administración. Para nosotros es importantísimo salvaguardar estos recursos porque necesitamos priorizarlo en cuestiones urgentes en Santa Isabel que la hemos venido planteando en este proceso político. Para nosotros también es importante que puedan conocer que estas decisiones obedecen estrictamente análisis legales, análisis técnicos y análisis responsables que debemos asumir en estas nuevas administraciones. Bueno, vamos acercándonos un tanto al final y es hora de realizar los sorteos. En primer lugar vamos a hacer los 10 premios de Calzado Sebastián. 10 premios, así es que aquí tenemos el ánfora, gracias a las personas que han adquirido sus productos de Calzado Sebastián y este es el momento del premio que va a darse a cada uno. El primer premio es para Luzmila Crespo. El día de mañana pueden pasar retirando sus premios. El primer premio. Vamos, el segundo premio es para Blanca Xinyin Soria. El segundo premio. El tercer premio. Vamos a continuación. Sacamos. Es para Blanca Duchitanga. El tercer premio. Vamos al cuarto premio. Se trata de Elvira Chapa. Rosa Elvira Chapa. Es el cuarto premio. Vamos al quinto premio. Mercy Quesada. Mercy Quesada es del quinto premio. El sexto premio. Vamos de inmediato. Rosa Crespo. El sexto premio. El séptimo premio. Damos lectura. María Lalvay. El séptimo premio. Octavo premio. Es Blanca Vivar. Les recordamos que estos premios de calzado Sebastián son por el mes de la madre que estuvieron entregando a quienes adquirían productos y una compra superior a diez dólares. Ana Morocho. Es el noveno premio. Y el décimo premio. Vamos a ver quién es la persona afortunada del décimo premio. Marisol Chalco. Es el décimo premio. Este ha sido el sorteo de calzado Sebastián. Los diez premios que habían anunciado en la publicidad. Entonces este dato lo están haciendo. Ahora vamos al sorteo de Comercial Ordóñez de Bolívar Ordóñez. Primero es un extractor de jugo. Aquí tenemos el ánfora. Las personas que han dejado sus facturas están aquí. Vamos a ver el extractor de jugo para quién es. Para quién es. A ver. A ver aquí dice nombres Ordóñez Quinde María Magdalena. Extractor de jugo para la persona. Y vamos a la refrigeradora. Atención al premio mayor. Vamos al premio mayor. Vamos a ingresar más la mano. La gran cantidad de boletos. Gracias a los clientes. Casi no sale el reloj. Bueno, vamos. A ver aquí es una doble factura. Dice. Se lleva el premio de la refrigeradora. La refrigeradora. Coronel León Carmen Socorro de Rircai manifiesta esto. Así es que. Refrigeradora. Esto ha sido el sorteo de Calzado Sebastián y de Comercial Ordóñez de Bolívar Ordóñez. Los premios pasaron retirando. Antes de despedirnos. Les recordamos que la próxima semana estaremos en vivo aquí en este espacio informativo con las candidatas a Reina de Girón. Estaremos dialogando sobre la elección que será el próximo 8, el próximo mes de junio, 9 de junio, 9 de junio. Y antes de concluir, vamos a dejarlos con un espacio artístico cultural. Durante la clausura de la ceremonia de presentación de las candidatas a Reina de Girón y Cholita Gironense, desarrollado el pasado viernes 26 de mayo, se dio paso al acto musical del artista gironense Marcelo Lalvay, quien abrió su participación con el tema titulado Madrigal, del artista puertorriqueño Dani Rivera. Escuchemos su interpretación. Estando contigo un amigo de todo y de mí, parece que todo lo tengo teniéndote a ti. Y no siento este mal que me agobia y que llevo conmigo, arruinando esta vida que tengo y no puedo vivir. Eres luz que ilumina mis noches en mi largo camino, y es por eso que frente al destino no quiero vivir. No hay rosa en tu pelo, parece una estrella en el cielo, y del viento parece un acento, tu voz un cicat. Y parece un acento de luz, la medalla en tu cuerpo, al menor revimiento de tu cuerpo al andar. Y a tu lado no siento las horas que van con el tiempo, y me acuerdo que llevo en mi pecho una herida mortal. Yo contigo no siento el sonar de la lluvia y el viento. Porque llevo tu amor en mi pecho como un matrimonio. Yo contigo no siento el sonar de la lluvia y el viento. Yo a tu lado no siento las horas que van con el tiempo, ni me acuerdo que llevo en mi pecho una herida mortal. Yo contigo no siento el sonar de la lluvia y el viento. Yo contigo no siento el sonar de la lluvia y el viento. Porque llevo tu amor en mi pecho como un matrimonio. Yo contigo no siento el sonar de la lluvia y el viento. Gracias por ver el video.